vamos a ello chicas y chicos o si que tal acá soy de TheGamer trayéndoles un nuevo vídeo a ver vamos a partir esto acá desde el servidor 823 donde estoy ahora aquí haciendo unos Warhammer juntando full cost de tecnología para poder subir de level ya que se nos viene el SBS por primera vez así que bueno a ver si logró subir uno o dos niveles más para ello necesito más fragmentos universales y tenemos aquí esta caja de fusión que hay diferentes cajas una que te entregan más porcentaje que otra en cuanto la posibilidad de obtener estos fragmentos vale así que lo que voy a hacer acá es fusionar y dice que la tasa es el 100% de éxito al ocupar ese esa caja la que le estoy mostrando en este caso estoy juntando para limites acá tengo 230 fragmentos y tengo 71 piezas para poder lograr las 300 y algo que necesito para llevar a mínimit a 5 estrellas a pesar de que soy más tanque en esta pero con esto voy a quedar bastante balanceado me permite jugar de una manera mejor y potenciar la defensa sobre todo eso de potenciar mi defensa así que vamos a ver esta caja de fusión ahí está hemos fusionado ya tengo un fragmento y tengo ahora el segundo fragmento y no me queda más obviamente como podrán ver pero efectivamente es así efectivamente es así toma los fragmentos por pura y los farmeas los cambias por fragmentos universales naranjo así que es muy bueno ahora tenemos aquí esta caja que te entrega un 20 por ciento de posibilidad así que vamos a ello bien ya tenemos uno ven dentro de esos 20 por ciento tirando y tirando si van saliendo tenemos que ser pacientes el persistente vamos que se puede todo suma todo suma mis amigos y sacamos bien y tenemos otro ya son dos tres son tres fragmentos que no teníamos 4 ojos espectacular vamos que se puede vamos que se puede mis amigos misión fallida dijo fusión no me quedan no me quedan ok logramos varios logramos varios estuvo muy bueno me doy por pagado así que qué más les podríamos decir a ver yo creo que voy a probar en otra cuenta amigos porque estuvo muy bueno estuvo muy bueno me parece que en la cuenta del 623 tengo más démenme un segundo vamos a tirar acá un warhammer digo ocupado de esta amiga diana no tengo mal en esta cuenta es una pena ganamos siete más teníamos 2.30 tenemos 7 bueno son siete fragmentos que el día de hoy me he ganado en esta cuenta siete fragmentos que no tenía vamos a la cuenta que al 623 donde yo comencé a jugar vamos a ello vamos a ver cuántos fragmentos tengo acá que tengo un vídeo muy bueno que está ya casi listo del 623 cuando yo llevé mi velocidad al 9 ojo a ración montón de base me terminó pegando un jugador de un nivel 80 porque tenía el desmadre con sus maricas de jugadores ahí me van a ver el lío el lío que se armó van a ver vamos a denunciar eso bien ahora estoy juntando acá para subir a violeta a cuatro estrellas en eso estoy focalizado en esta cuenta está concentrada más lo que es marina así que vamos a ello vamos a sacar primero a tirar esto porque para cumplir con las misiones acá de pascua donde tenemos que lograr cierta cantidad de ataque a las fuerzas oscuras y cierta cantidad de ataques haciendo warhammer así que mientras voy grabando lo demás vamos a dejar andando acá tengo por suerte a amalia bueno yo ya les saqué los vídeos de amalia de cómo ella te da sus premios especiales con sus cofres y obviamente amalia y diana para ahorrar bit y para ganar un extra ahí vamos a eso por eso no me dolió gastar tanto bit acá y tengo bastantes cofres doscientos son bastantes acá lo que tengo problema es el oro me escasea muchísimo el oro pero en fin vamos a ello chicos vamos a funcionar acá ya saben que estos cofres son el 100% de posibilidades teníamos ahí van 3, 4, miren que maravilloso 5, 6, oh que genial es que esto es increíble wow son cofres que yo voy juntando junto, junto y junto así de manera que cuando los voy abriendo digo wow así vale la pena hacer esto vieron esa cantidad de fragmentos ya es que fue una rola eso realmente fue un pedazo de rola donde más tenía acá otro cofrecito yo sé que está por aquí cofrecito del poder de tu yo sé que debe ser acá está el cofrecito que tiene unos 20% de posibilidades tenemos varios vamos a ello vamos a ver si partimos bien esto vamos fusión ouch no fue mal ahora sí ahora fusión ouch shit vamos a ello bing bang boom ouch vamos que se puede vamos a lograr una mejor fusión ouch ouch no, no, no nada está funcionando vamos a aplicar la magaqueru ryujerebeki y y tampoco estamos perdiendo cofre estamos perdiendo ouch lento ahí salió uno dos ya por lo menos ya salieron dos por lo menos ya han salido dos tres vamos a ello cuatro vamos, vamos ese 20% de posibilidades solamente me dio eso igual igual me doy por pagado voy juntando y juntando o sea que con todo eso ya voy a tener para llenar una celda una de las cinco celdas de Amalia perdón de Violet me gusta mucho Violet junto a Simón para para atacar un que me gusta mucho así que seguir avanzando con esta cuenta de este modo de esta manera es así como la estoy llevando eso es amigos son los cofres que uno tiene la posibilidad de obtener fragmentos universales y y que más wey que más te voy a decir maravilloso voy a seguir haciendo eventos operación de arma y entre todas las cosas que hay que hacer ya saben dejen su like comenten les pido por favor que compartan el canal dentro de los chats generales de sus whatsapp discord facebook los chats mundiales de los diferentes servidores es importante el apoyo es importante la suscripción amigos y ahí arriba ese dedito arriba ese like tu comentario tanto positivo como negativo yo lo tomo como crítica constructiva todo nos va a ayudar a ser mejor vale ya saben como digo yo siempre nos veremos en un nuevo y emocionante video acá en Soy The Gamer